¿Cuál es la necesidad de usted hacer un corte de pastelito o un corte de patelito al carro que va delante de usted? ¿Cuál es la necesidad de usted hacer un corte de pastelito o un corte de pastelito? La pregunta que vamos a hacer. Olvídese de tránsito. Olvídese que usted va en una jipeta, que usted va en un motor, en un sedán. La lógica le manda a decir a usted que 50, 60 metros antes de un semáforo, o en amarillo o en rojo, como ya dijimos, en verde es otra cosa, pero en amarillo o en rojo. ¿Cuál es la necesidad de usted hacer un corte de pastelito o un corte de pastelito al carro que va delante de usted? Necesidad. Porque si usted tiene una emergencia, el semáforo en amarillo o en rojo no lo va a dejar pasar. En rojo, por más rápido y más vehículo que usted tenga, el semáforo no lo va a dejar pasar y por más rápido que usted vaya. Entonces, el sentido común, olvídese de educación vial. El sentido común le dice que faltando 40, 50 metros, el carro que va adelante, no hay necesidad de usted rebasarle. Necesidad. Ahora, repetimos, usted tiene una emergencia, el semáforo está rojo o amarillo, porque cuando se pone de amarillo, es para rojo que cambia, no es para verde que cambia. Y siempre vamos a decirle a nuestros amigos, educación y más labial, más labial, no labial. La labial. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene educación vial, no solamente es saber manejar, es saber donde hay las rayas blancas intermitentes, las dos rayas amarillas continuas, las cebras, saber a la velocidad que usted tiene que ir en un trayecto específico. Donde usted se le dice a 60, vaya a 60, no vaya a 80, porque el entorno está diseñado para ir a 60. Entonces, cuando usted hace esas cosas, se pueden evitar muchísimas cosas más. Claro que se pueden evitar. Claro. Porque si usted va a 80, donde dice 50, usted va a 30 kilómetros por encima de lo permitido en ese entorno, y entonces usted no va a poder frenar a tiempo, porque el tránsito amerita que cualquier eventualidad usted pueda frenar a tiempo, con holgura de la frenada, con calidad de la frenada, con tranquilidad de la frenada. Entonces, también saber donde usted va rápido es educación vial, igual que si va mucho más lento de lo que el tránsito se lo permite. Es lo mismo, es lo mismo. Eso es igualito. Entonces, ojalá, como ya hemos estado viendo, de que están haciendo muchos amagues, muchos amagues, de que la educación vial, que va, que no va, que si va, que no se puede, que si se puede, que va a ser en los términos de primaria, intermedia, secundaria. Ahora, yo esas cosas no las entiendo mucho. Ahora es de primero a sexto, lo que era séptimo y octavo. Ahora es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea, séptimo y octavo lo juntan y hacen un solo ciclo, vamos a decir así. Entonces, ahora es de primero a sexto. Ojalá, ojalá que de una vez y por todas, de verdad podamos llevar, de verdad, de verdad podamos llevar la educación vial a los colegios, escuelas públicas, escuelas privadas, a donde sea, pero que llegue, que llegue, que llegue, desde luego. Tiene que darse una de otra, tiene que darse una u otra, saberse poner el cinturón de seguridad. Usted sabe que va dentro de la educación vial. ¿Sabe cómo están sus frenos y sus neumáticos, las gomas? Eso es educación vial también, lo que el título le está poniendo ahí a ustedes, no tirar basura. Respetar a tus padres mientras se conduce. Hay muchas cosas, hay muchas cosas de las cuales uno cree que no, pero sí. Uno cree que no, pero sí. El transeúnte, algo sumamente importante, sumamente importante en la educación vial, tomar en cuenta el transeúnte, tan elemental y obvio como cualquier otra cosa dentro de lo que entendemos que es la educación vial. Controles de velocidad, saber frenar, ser educado al conducir. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, aprenda a ceder el paso. Eso es educación vial. Ceder el paso es tener educación. Si usted no tiene ninguna prisa, ceda el paso siempre. Nos ha dado buenos resultados, en el caso nuestro, de manera específica. Siempre, siempre nos ha dado buenos resultados. Gracias. Gracias. Gracias.